El Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, a través de una conferencia de prensa, dijo que las medidas de recaudación tributarias implementadas por el gobierno bloquean la posibilidad de salvar vidas. En el caso de las importaciones de partes y accesorios de equipos médicos, ¿qué es lo que se está dando? Se está dando una reclasificación en las partidas arancelarias de, por ejemplo, los ventiladores. Los ventiladores que hoy son fundamentales para salvar vidas, antes de este cambio, estaban registrados bajo una partida donde esos ventiladores no tienen por qué pagar el 15% de IVA. ¿Qué es lo que están haciendo las autoridades araneras ahora? Están haciendo una reclasificación que obligan a que ese ventilador lo ponen en otra clasificación arancelaria que te obligan a pagar impuestos y que además te abre la posibilidad de que el agente, en este caso la aduana, te quiera poner una multa diciendo que vos registraste mal esa partida. Entonces, estamos empezando a ver una necesidad de recaudación que ya inclusive riñe contra la propia seguridad, contra la propia realidad de salvar vidas, que es lo importante en este momento. Una necesidad de recaudación tributaria que está llegando a aquellos equipos que son necesarios para poder enfrentar la pandemia y que alrededor de ese tema estamos realmente haciendo un llamado de que hay que ser congruentes en que todo tiene que ir dirigido en función de apoyar a la ciudadanía, en función de que esta situación que se está viendo en la aduana con respecto a este tipo de equipos médicos y que se revierta, también lo otro que está pasando es que ahora le están poniendo dudas de valor en este aspecto y ejemplificamos a las mascarillas quirúrgicas. Entonces, están haciendo que sea mucho más caro. Se está incrementando un 18% en el precio de la factura de las mascarillas quirúrgicas que están llegando al país y eso hace que entonces esa mascarilla se vuelva más cara y que el médico que está comprando, inclusive el médico del MISA, del hospital público que no está recibiendo esa mascarilla de parte de las autoridades y la tiene que ir a comprar con sus propios recursos para poder sobrevivir y tratar de evitar el contagio, pues lo está haciendo muchísimo más caro. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.